Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Los productores orgánicos de Michoacán podrán certificarse de manera ágil, capacitarse, recibir asesoría para cultivar diversos frutales Esos beneficios obtendrán de aprobarse la iniciativa de ley en la materia que promueve la bancada del PRI en el Congreso local Estamos hablando de productos que durante su proceso de producción desde la semilla hasta la cosecha No se utilizan agroquímicos, no se utilizan insecticidas y herbicidas químicos, los hacemos en forma orgánica Los productores recibirán asesoría para cultivar diversos frutales y así crecer su productividad para comercializar en el mercado interno y externo A estos productos se les atribuyen propiedades médicas y no dañan el organismo como los cultivos tradicionales El tipo de molécula que se usa ahorita en el campo para hacer las irrigaciones de los productos de síntesis química Se puede movilizar por el aire hasta 32 kilómetros del lugar donde se aplica En el cultivo de productos orgánicos se utilizan insecticidas naturales a base de ajo, chile o cebolla para mejorar la alimentación y evitar enfermedades Tenemos altos índices precisamente de cáncer, de leucemias, de derrames cerebrales y de infartos y también problemas de otras índoles Con la ley para los productores orgánicos se levantará un censo para conocer cuántos existen y en qué regiones se encuentran y así puedan recibir apoyo Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV